Yo llegué a Buenos Aires y fue que me asustó Buenos Aires. La ciudad me asustó. Cuatro meses que llegué a Buenos Aires y me casé. Le dije, ¿querés venirte? Porque solo me parece que no, me vuelvo. Y bueno, de ahí yo creo que estuvo... A veces dice que la costa tiene muchísimos huevos, ¿no? Porque a veces los huevos los puso mi señor.